Primer partido de los Toros en 2022, hiciste tu debut. ¿Qué pensaste en esos instantes cuando Wilmer te llamó diciendo, vas a entrar? No, pues fue una experiencia inaudible para mí. Primer partido profesional. Vamos ganando. Yo estoy emocionado, calentando. No esperando entrar, vamos ganando. Al momento que el profe Wilmer habla que entro, se me hunde el corazón. Digo, este es mi momento. Y todo el ruido que escuchaba de los fanáticos, de los goles, de las gradas, de todos, silencio. Y me concentré. Y fue algo muy hermoso para mí. No, mi mamá, mi papá lloraron de alegría, de emoción. ¿Qué te dijeron? Así como, oye hijo, estamos orgullosos de ti. O quizás te dieron alguna regañada. Hubieras pasado por aquí, hubieras dado esta banda, no sé qué, no sé cuándo qué. ¿Cómo fue esa dinámica? Sí. Primero me dijeron que estaba muy orgulloso. Que era nomás el principio. Y como todo papá, todo papá, toda mamá, me dijeron, no, hubieras hecho esto mejor. Hubieras dado este pase o hubieras mejor presionado de este lado. Pero se sentía muy bonito de que los dos papás estuvieran allí en mi debut.